¿Qué me dejó tu amor? ¿Qué no fueran pesares? ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta Mi corazón responde Pesares, pesares Mi corazón responde Pesares, pesares Pesares, pesares Pesares, pesares ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares La primavera de mi amor contigo No tuvo perfume No tuvo perfume No tuvo perfume Y hasta la propia vida Y hasta la propia vida Y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión La primavera de mi amor contigo Y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión ¿Qué me dejó tu amor? ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta Y el corazón responde Y el corazón responde Pesares, pesares 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 ¿Qué me dejó tu amor? 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 ¿Qué me dejó tu amor?